contaminantes verdad el estrés las comidas con que ya tienen ahora pues tanto conservante verdad ya no tienen nada de este de nutrición pues de dar cuenta que pues compramos carne la congelamos compramos frijoles son enlatados entonces o aunque usted verdad se dedique a que pues le haga la mejor comida a su familia ahora pues los niños se ven en el reto de que la escuela pues no le dan un tipo de alimentación muy muy adecuada ahora entonces para defenderse su cuerpo consume y agota en esta proteína que tiene cada una de sus células entonces le voy a comentar y usted incluso lo puede anotar existe una página del gobierno que se llama para med.gov esta página se de letrea p de pedro u de ulises b de bueno m de mamá eduardo de de dedo punto gop g de gato o de chica todas esas esa página perdón le muestra a usted es más de 138 mil estudios clínicos hablamos sobre lo que es la educación y los retos de salud que podemos tener de cuando baja esta glutación en su cuerpo usted se va a dar cuenta o bueno mejor dicho nos vamos a percatar verdad que nuestro cuerpo se enferma ahora inmunotech que es nuestra compañía y tiene este desarrollo científico y está clínicamente comprobado desde 1993 que es el único producto natural en el mundo que le provee a sus células una cisteína de alto valor biológico y que eleva los niveles de sublutación fíjense que mi monocal es muy comparado con lo que hace la leche materna no es leche materna el inmunocal se extrae del suero de la leche de vaca pero lo comparan a la leche materna por todos los beneficios que le da al bebé cuando él nace usted sabe que los médicos siempre le recomiendan a la mamá amamanta tu bebé para que para que reforce sus defensas entonces esa es la comparación que hacen por eso es que cuando nosotros nacimos nuestro tanque de glutatión se cargó y estamos pues de cierta manera beneficiados pero con el paso del tiempo que usted sabe nuestro cuerpo se va deteriorando va teniendo esta pérdida de glutatión y se va enfermando ahora le explico y usted me preguntará al me entonces quien puede tomar el inmunocal le voy a decir que lo puede tomar toda la familia desde un niño prematuro una mujer embarazada hasta personas de la tercera edad ahora qué es lo que hace diferente inmunocal o qué es lo que puede beneficiar inmunocal verdad sabiendo que es un producto científico le comento inmunocal tiene más de 77 patentes de uso dos de ellas se encuentran en méxico una con lo que es el vih y otra en el cáncer tiene más de 48 estudios científicos clínicos comprobados realizados en humanos ok no solamente un producto que salió al mercado para venderse por promoción o para ver si funcionaba sino ya teniendo tantos estudios se ve se lanzó a la venta en público fíjense antes inmunotech tiene tan sólo sea la compañía tiene tan sólo 20 años en el mercado pero el producto estrella inmunocal tiene 40 años de investigación eso quiere decir que 20 años atrás de que se iniciara la compañía a la venta al público los médicos eran los que se lo recetaban a sus pacientes entonces me va a decir qué función tiene entonces esto o cómo puedo beneficiarme lo que va a ser el glutatión cuando esté elevado en su cuerpo va a empezar a desintoxicar sus células va a regular su sistema inmune y es el antioxidante maestro entonces te recuerde que eso es lo que su cuerpo necesita imagínense si usted le entrega a su cuerpo las herramientas necesarias su cuerpo tiene la habilidad de desintoxicarse de regular su sistema inmune y de tener el antioxidante maestro dentro de él tenemos dos presentaciones inmunocal regular y eso fue con lo que los científicos iniciaron lo que lo que descubrieron y vino tan sólo un inmunólogo más para agregar otros ingredientes y por eso salió la versión de inmunocal platino en él agregó minerales y creatina la creatina es un ingrediente que ayuda a fortalecer lo que son sus huesos cartílagos piel tendones y es muy recomendado para personas pues de 30 años para arriba no es que sea único para ellos si no es recomendado se sabe nuestro cuerpo al paso del tiempo se va deteriorando y va a tener esas carencias de lo que ya es a veces que una artritis o un dolor muscular entonces nuestro cuerpo necesita este tipo de ingredientes pero los dos elevan el rotativo ahora las únicas personas que no pudieran tomar inmunocal y eso no es porque les haga daño sino porque ellos les dan medicamentos para bajar sus defensas son las personas que van a ser trasplantadas de un órgano vivo y les voy a decir ellos pues obviamente tu cuerpo al tener algo que no es tuyo y si tu sistema inmune está estabilizado está regulado tiende a rechazar el órgano entonces sería pues algo contraproducente para ellos entonces no es que les haga daño si simplemente por el medicamento que les dan a ellos no pudieran tomar tenemos también avales médicos y por eso es que nosotros estamos tan tan comprometidos y sabiendo que podemos recomendarlos incluso sin ser médicos nosotros porque es un médico un producto natural perdón científicos de renombre que nosotros no conocemos así como normalmente por nombrarlos pero si conocemos los descubrimientos que ellos han hecho verdad uno de ellos es el doctor lo como también el día se fue el que descubrió el virus del ciclo y él fue le dieron un premio nuevo por haber hecho este descubrimiento y él escribe en un libro el doctor luz no tiene ninguna relación con inmunotech o sea no trabaja para inmunotech pero si usó su producto inmunocal en pacientes con vih y sida y es que un capítulo completo el capítulo 42 donde él habla específicamente de los resultados positivos que tuvieron sus pacientes a darles nuestros suplementos ok y también tenemos personas como el doctor james bauze él habla él es un nutricionista y él habla sobre los beneficios de darle cisteína a nuestro cuerpo y donde él dice que es no hay nada que mejor darles que este ingrediente a tu cuerpo para tener un buen rotación ahora tenemos libros de referencia libros de referencia como el físico de referencia es el pdr el libro de medicina de aquí vienes a eeuu si en él todos los médicos van y consultan los medicamentos que le van a recetar a su paciente no es un libro que ellos pues simplemente se ponen a leer como a veces otros de literatura este simplemente es de referencia por eso muchos médicos no lo conoce si no conocen el inmunocal aunque está en sus libros era lo que le preguntamos a una doctora y le decimos cómo es que éste no conoces de existen su libro ya dices que nosotros éste no es un libro de lectura simplemente vamos y buscamos el medicamento que le vamos a recetar a nuestro paciente en ese instante y eso es todo pero inmunocal se encuentra en la sección de suplementos alimenticios entonces pues ellos ni siquiera se toman la atención de buscar o ver algo ahí porque no es algo que ellos saben recetar también tenemos prestigiosas de este universidades que nos respaldan la principal obviamente posee donde se desarrolló la universidad de magia pero tenemos universidades como harvard si la universidad de sherwood y bueno entre tantas más ahora también contamos nosotros con lo que es el beneficio en la fda la fda es una administración aquí en eeuu que ella certifica las drogas ella no puede certificar en un local no le puede dar su aprobación pero si la estudiado y la clasifica eso lo dice en el libro de referencia médica la clasifica en una categoría grasa quiere decir generalmente seguro para el consumo humano ok y entre otras más ahora nuestro nuestra compañía inmunotech aparte del inmunocal tiene una gama de selectos productos extras de edad que pues obviamente su cuerpo no solamente se forma de glutatión si también necesita un tipo de vitaminas omega probióticos calcio pero todos ellos de una alta calidad sí porque estos científicos se han dado a la tarea de investigar y de buscar los mejores ingredientes para su cuerpo pero si su base que es el inmunocal no lo tomamos pues a veces por eso nuestro cuerpo aunque usted tuviera el mejor digamos la mejor vitamina o el mejor tratamiento su cuerpo a veces no se ve beneficiado porque porque su cuerpo está intoxicado su cuerpo está dañado está oxidado entonces al darle el inmunocal de base su cuerpo puede ver ese beneficio de que usted esté tomando y algún otro tipo de suplemento ahora usted puede combinar muy bien el inmunocal con cualquier tratamiento de médico o sea eso se llama medicamentos alopatas o si está tomando algo natural simplemente agregue el inmunocal y usted ve el beneficio no quiere decir que tenga que retirar ningún tratamiento médico porque el inmunocal no pretende curar prevenir no curar ninguna enfermedad lo que hace inmunocal es ayudarle a su cuerpo a elevar su glutatión pero usted tiene que seguir con su tratamiento médico porque su cuerpo se va a ver beneficiado su cuerpo tiene la habilidad de repararse su listo entonces cuando usted ya ha beneficiado su cuerpo ya su médico le va a dar ese chance hemos tenido experiencia de que varios médicos han retirado lo que son sus medicamentos de los pacientes al ver la diferencia que ha tenido su cuerpo entonces simplemente los invitamos a que ustedes puedan seguir tomando inmunocal si ya lo están haciendo o darse la oportunidad de probarlo entonces eso es todo por mi parte muchísimas gracias por escucharnos espero hayan tenido pues claro lo que les dije y cualquier duda estamos para servirles y esta información les sirve estaremos continuando con la llamada les dejaremos saber cuando sea nuestra próxima llamada en conferencia pero no dejen de invitar a sus familiares amigos o personas que ustedes quieran que escuchen esta información porque realmente ustedes van a hacer la diferencia dando esta información muchísimas gracias muy buenos días espero que se encuentren muy bien es que mi nombre es lorenzo juárez y bueno acabo de escuchar esta información tremenda tremenda de verdad sobre inmunocal y sobre lo que es inmunotec la parte siguiente es el plan de compensación como yo puedo obtener inmunocal como inmunocal puede llegar a mi casa de una forma segura de una forma donde me garanticen que estoy teniendo el inmunocal que yo tengo yo llego a inmunotec por un problema de salud que mi problema es el ácido úrico como comúnmente lo conocen como la gota es inflamaciones en las articulaciones es un tipo de artritis es muy doloroso de verdad la inflamación yo por mucho tiempo tomaba lo que es el aliv el planax por grandes cantidades me tomaba incluso cuatro o cuatro pastillas por la mañana de cada una y cuatro por la tarde así me la llevé por mucho tiempo hasta que mi cuerpo colapsó y bueno me tuvieron que llevar al hospital con unas grandes inflamaciones sin poderme mover entonces mi amiga el damontes de Denver Colorado me comparte lo que es inmunocal yo ni siquiera sabía lo que era inmunocal ni que es lo que era el flutación ni nada sobre inmunotec entonces estamos haciendo estas llamadas para que ustedes puedan compartirlo con las personas y se den cuenta que existe algo y si alguna persona tiene algún resentimiento sobre lo que son las redes de mercadeo déjame decirte que yo me olvidé que 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 inmunotec fuera una red de mercadeo y probé inmunocal si esa es tu situación olvídate si es si tienes algún resentimiento de que es una red de mercadeo y pruébalo y pruébalo y verás un gran cambio en tu salud si empecé a tomar inmunocal empecé a ver los beneficios empecé a caminar mejor la desinflamación bajo y me empezó a ayudar muchísimo en mi hígado triglicéridos colesterol el hígado graso todo empezó a disminuir conforme al tiempo esto no es la varita mágica esto no es un producto milagroso no es un producto curado todo sino que tú tienes que darle tiempo a tu cuerpo para que él haga lo que él tiene que hacer la regeneración la recuperación y más como dijo a almita tenemos que agregarle también otros otros suplementos otros otros ingredientes entonces solamente vas a poder obtener inmunocal directamente de inmunotec te invitamos a que tú te hagas miembro de la empresa porque así serás si tú quieres un consultor independiente y vas a poder comprarlos directamente de inmunotec e inmunotec nos brinda también descuentos para los socios entonces como es una empresa de red de mercadeo tú vas a si tú gustas vas a conocer gente vas a compartir los productos y solamente los vas a poder compartir por medio de una red las personas que compartimos lo que es inmunocal entonces también tenemos vamos a decir posibilidad de podernos ganar viajes emocionantes como el que apenas tuvimos a mago y de verdad una una semana de ensueño y déjeme decirles este es un negocio internacional que si tú te llegases ir para méxico para guatemala para colombia tu mismo número de identificación que te da inmunotec el día que te registras te sirve para comprar inmunocal en estos países donde está inmunotec incluso si tú quisieras este mandarle inmunocal a tu familiar en cualquiera de estos países lo puedes hacer porque tú tienes ese número de identificación o número de membresía estamos haciendo estas llamadas en conferencia para que tengas toda esta información pero incluso incluso hay eventos locales incluso hay llamadas de conferencias de otros líderes que tienen el rango más alto en la empresa como hoy lunes a las 9 de la noche la llamada del doctor ricardo de cia pelayo si no sabes cómo entrar a esa llamada por favor habla con la persona que te invitó y dile que te invite o que te dé el enlace de esa página de esa llamada hay mucha información donde tú puedes ver escuchar incluso en youtube también hay un canal donde guardan todas esas llamadas de verdad súper interesantes médicos personas comunes y corrientes como tú y como yo que están haciendo el cambio el cambio en el mundo no ayudando a las personas entonces donde nosotros podemos invitar personas vamos a invitar personas si conoces a alguien de canadá estados unidos méxico república dominicana guatemala puerto rico irlanda reino unido y en la actualidad es hermoso país colombia donde apenas el 11 de octubre se dio el lanzamiento y hubo más de 4.000 personas en esa apertura entonces imagínate es algo que los colombianos estuvieron esperando por años y hay muchísimas personas que se han en donde 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 inmunotec no está abierto donde las personas están esperando que abra su país para poder recomendarlo entonces tú que tienes esa no vamos a decir opción sino que tienes esa bendición de poder compartirlo hazlo porque muchas personas lo están esperando entonces si tú estás en los estados unidos te recomiendo que empieces a hablar con todas las personas que conoces a tu alrededor y con las que no conoces también porque de verdad es de gran bendición llevar inmunocal a cada cada hogar ahora existen varios paquetes de inicio pero nosotros siempre recomendamos que inicies con el pie derecho hay un paquete que se llama paquete de salud paquete de éxito es un paquete de siete cajas que trae tres cajas de inmunocal regular y cuatro cajas de inmunocal en méxico en méxico en méxico y en otros países es diferente estamos hablando lo que es eeuu este paquete alrededor el costo sería al precio público arriba de mil dólares porque el taxi el envío te sale arriba de mil dólares el puro el puro producto el polimo local saldría en 912 con 9 con 93 pero por única ocasión inmunotec solamente el día que tú te registres el precio de asociado es de un 43% de descuento de descuento 525 estas siete cajas déjame decirte que yo inicié con estas siete cajas porque la forma de tomar va a depender de la gravedad del problema de salud no del nombre no importa si es diabetes no importa el nombre que ustedes le pongan entonces más 40 dólares que ese es bien en tu carpeta de inicio donde vienen catálogos trípticos folletería y más aparte la empresa inmunotec te va a dar una página virtual donde vas a poder entrar poder registrar personas o sea una gran cantidad una gran herramienta que tú tienes por medio de internet para poder hacer crecer tu red tu negocio tan grande como tú quieras ya que tú te registras inmunotec nos da siempre siempre que tú quieras en cada mes todos los años si quieres la membresía solamente se renueva el próximo año con 40 dólares y sigues teniendo todo todos los beneficios y los descuentos un ejemplo la caja de inmunocal regular cuesta a precio público 106 más taxi envío el precio de socio un precio de consultor sale en 74 con 20 el inmunocal platinum sale en 151 más taxi envío pero inmunotec todos los meses nos tiene especiales super especiales donde nos puede dar incluso un 48 por ciento un 51 por ciento de descuento si donde podemos agarrar estos paquetes predeterminados que ya están que no se puede quitar ni cambiar nada por eso lo puso un hotel para que las personas los socios podamos adquirir estos descuentos entonces si no sabes de lo que estoy hablando habla con la persona que te invitó y dile oye cómo puedo agarrar un 38 un 50 un 48 por ciento que paquetes debo de agarrar te vas a ahorrar mucho dinero y vas a poder compartirlo con muchas personas de aquí tú decides de aquí te puedes ingresar solamente para estarlo consumiendo tú y tu familia y si tú no lo quieres compartir olvídate de eso pero si tú eres una persona que te gusta ayudar que yo sé que hay muchas personas que nos encanta ayudar a las personas que nos encanta hablar con las personas para ti existe esta parte también cuando nosotros compartimos lo que es inmunocal con las personas inmunotec no se empieza a pagar eso es impresionante eso es impresionante eso es impresionante eso es impresionante porque hay veces que compartimos tantas cosas una película un restaurante compartimos unos buenos tacos y a veces las personas van y compran vamos a decir una película van a la van a la tienda van al internet compran la película porque tú la recomendaste y a ti no te pagan nada entonces cuando compartimos inmunocal compartimos el negocio compartimos la visión inmunotec empieza a pagarnos cada vez que esa persona compra aquí te pagan una comisión un ejemplo si tú en este mes vamos a decir el mes de octubre ingresas a inmunotec con el paquete de las siete cajas tú generas un volumen donde te da la posición de asociado si entonces si tú duplicas eso con las personas que estás invitando y las personas entran con ese paquete de las siete cajas o otro equivalente con el mismo volumen porque hay varios la empresa si solamente registras a una persona vamos a decir en este mes de octubre en el mes de noviembre si solamente ingresas una persona serían 51 dólares pero si ingresas a dos personas en este mes de octubre no serían 51 no serían 77 de la primera persona y de la segunda persona y si invitas una tercera persona son 128 dólares es un ejemplo porque pueden ver personas que compren más verdad entonces va a subir un poco más lo que es el bono de inicios y entonces serían 128 dólares de la primera de la segunda y 128 horas de la tercera y si invitas una tercera una cuarta persona son 128 déjame decirte que conocemos más de cuatro personas que estén pasando la mal entonces incluso busca personas que estén un poquito que tenga un reto de salud y busca personas que no tengan un reto de salud pero que también se quieran cuidar y busca personas también que deseen ganar un poco dinero porque imagínate un ingreso adicional sin dejar lo que estás haciendo vamos a decir que invitas solamente a cuatro personas son 514 dólares hay una líder en méxico que ella fue por 15 personas 15 personas y yo conozco más de 10 15 personas entonces imagínate son 514 dólares tan solamente con cuatro entonces imagínate si invitas otras cuatro serían muchos son otros 500 entonces tú ponte el límite que tú quieras o sea tú puedes ganar lo que tú quieras y esta es la posibilidad para todas las personas y eso tan solamente es el bono de inicio o el bono de patrocinio después de la tercera persona el 25 por ciento de la primera compra de la persona y ya el siguiente mes ya cada quien compra el paquete que más le convenga entonces si estas personas imagínate tienen la misma posibilidad que tú de poder recomendar cuatro o cinco personas porque tienen su membresía tienen su número de allí entonces con esas cuatro personas imagínate tú llegas al rango de plata entonces por llegar a estos rangos inmunotech también tiene bonos para ti porque tú le estás diciendo que tú eres un o una líder que está dispuesta a trabajar hombro a hombro y que está dispuesta a enseñar a esas personas a cómo se toma el inmunocal a cómo se a cómo se se les puede dar una estén un incentivo de darle una felicitación de apoyarlos de enseñarles entonces con esas cuatro personas que tú ya estás creando un grupo de trabajo un grupo una organización y si le enseñamos a ellos a que hagan lo mismo que tú tú vas a ir subiendo de rango sí pero si ellos vienen por un reto de salud te invito a que busques más personas porque los que llegamos a inmunotech y eso me cuenta a mí nos tomamos un tiempo en verse de inmunocal es de verdad y tú de verdad tú busca más personas no digo que nos abandonen a los que llegamos por un problema de salud sino que nos tengan un poco de paciencia porque nosotros y lo digo por mí sentimos esa necesidad de poder de poder este no debíamos sanar sino poder recuperar lo que ya hemos perdido lo que es la salud entonces si tus cuatro personas traen también sus cuatro o cinco ellos van a van a crecer también al rango de plata y tú vas a ir llegando al rango de oro al rango de diamante y hay bonos y si llegas al rango de plata en tus primeros dos meses y confirmas ese rango que eres un líder plata hay un bono vamos a vamos a resumirlo en 400 dólares el rango de oro son mil dólares el rango de diamante en total son cinco mil dólares y vas a vas creciendo y vas subiendo en el rango de diamante ejecutivo son 20 mil dólares en cuatro meses respectivos y el rango de platino el rango de platino inmunotech te da dos años para que tú lo puedas hacer para poderte dar un bono de 100 mil dólares más el ingreso residual pues ahorita los ingresos residuales si tú no sabes que es un ingreso residual es es un dinero que te llega por consecuencia de de haber hecho un trabajo una solamente una vez solamente pero bien hecho o sea registrar a las personas lo haces una sola vez y cada vez que ellos compran a ti te paga si entonces no tan solamente tú llegas a los rangos sino las personas que tú estás invitando y que ellos les gusta también invitar a las personas ellos tienen la misma posibilidad de llegar a los rangos el oro el diamante el diamante ejecutivo el platino entonces cuando tú tienes a una persona que llega al rango de oro y él confirma le dan sus 500 aquí también te dan 250 él se gana sus otros 500 y te dan otros 250 y la misma el mismo juego cuando llega el diamante cuando llega el diamante ejecutivo y cuando llega el platino hay una gran cantidad de personas buscando un ingreso extra donde ellos pueden hacerlo de tiempo parcial en su tiempo libre y pueden generar ingresos como un ingreso residual vamos a decir un plata aproximadamente está generando de 250 dólares a 600 dependiendo de cómo está su organización un oro vamos a decirlo de 800 a 3000 yo conozco personas que son en el rango de oro que ganan más de 3000 dólares un diamante el ingreso residual de un diamante es arriba de 3000 dólares en adelante entonces he visto diamantes que generan mucho más barran porque su organización está creciendo está avanzando un diamante ejecutivo tenemos la persona que es un diamante ejecutivo gana arriba de 10 mil dólares mensuales y un platino fíjense en un platino gana genera mensualmente un ingreso de 25 mil dólares mensuales o más déjenme decirles que en 1996 inmunotech se crea en canadá en 1997 la red de mercadeo inmunotech entra en eeuu prácticamente tenemos 21 años teniendo la red de mercadeo inmunotech aquí en eeuu no es hasta el año 2010 que entra a méxico entonces el doctor ricardo garcía pelayo este toma la decisión de entrar y yo sé que te va a pasar lo mismo que a él y que a todos nosotros vas a hablar con las personas y te van a decir déjame pensarlo te van a decir déjame verlo te van a decir no lo creo pero a él no le importó siguió avanzando y les dijo a las personas se vale que me creas se vale que no me creas se vale que dudes se vale que tal vez pongas en una balanza y digas tal vez puede ser no puede ser pero lo que no se vale es de que no investigues la calidad la ciencia lo que hay detrás de un local y si tú por tienes esas dudas es lo mismo que te decimos se vale que no nos creas se vale que pongas en duda todo lo que estamos diciendo pero lo que no se vale es de que no investigues todo lo que almita compartió la ciencia lo que es el inmunocal el precursor de glutatión que es inundación investigarlo y empieza a consumirlo y ya de ahí todo lo que te acabo de hablar acerca del plan de compensación si tú tomas la decisión de compartirlo esto es lo que puede pasar contigo empezar a cambiar tu vida no te digo que eso lo vas a hacer de la noche a la mañana no pero es un es algo es algo lógico es algo serio el inmunotech paga todos los meses tiene 20 años sin fallar un pago los días 11 y 12 y aparte déjame decirte que en 2010 en la actualidad en méxico hay más de 28 platinos el rango más alto de inmunotech y en eeuu tenemos solamente cuatro platinos tenemos mucho mucho trabajo que hacer porque todos decimos méxico no hay dinero en méxico todo está mal méxico esto pero no todo está en nuestra mente todo está en tu mente de que uno piensa que todo está mal que nadie quiere que esté con otros y tú quitas esas pequeñas vocecitas que tienes en tu cerebro que tienes en tu mente vas a poder avanzar y vas a poder llevarle esto porque esto no es un producto como lo dije anteriormente ninguna fantasía ni nada esto es real esto es lo que está pasando incluso gracias al equipo gracias a dios nosotros logramos calificar para un viaje a mago y nosotros cuando lanzaron el viaje lo veíamos muy lejos cuando sea nunca es un es un viaje que ni en sueños lo teníamos entonces cuando lo lanzan dijimos vamos a trabajar y vamos a hacer lo que estamos haciendo el equipo se fue comprometiendo el equipo se fue comprometiendo el equipo fue trabajando gracias a dios y gracias a imunotech empezamos a reunir el volumen fue un trabajo de verdad desde febrero hasta agosto 30 donde se reunió todo el volumen y calificamos para este para este viaje a maui de verdad fue espectacular fue de ensueño estar en el fermont en el hotel el fermont en maui ir a bucear ir a ir a ver las tortugas donde nosotros podemos este vivir lo que es esta vida y de que existe otra vida no tan solamente es casa trabajo trabajo casa los niños la familia casa trabajo sino que existe otra vida donde puede disfrutar de las playas del sol de la arena y de verdad te invitamos a que vuelvas a soñar no entonces habla con la persona que te invitó dile cómo puedes iniciar adquiere tu kit de bienvenida adquiere tu paquete de inicio te invito que hagas estos tres pasos tan sencillos toma la decisión adquiere tu paquete de bienvenida y realiza tu pedido que más te convenga el siguiente mes esto es inmunotech desde ya te doy la bienvenida esto de verdad es algo real espero que te unas voy a abrir un poquito las líneas porque tenemos un poquito de tiempo solamente para algunas preguntas muy buenos días tienen alguna pregunta muy buenos días todos están en desin des enmudecidos entonces pueden pueden hablar si pueden este tiene alguna pregunta pueden decirle y ya podemos otra vez en mí para contestar la pregunta creo que no hay ninguna pregunta entonces explicamos muy muy bien este de verdad nos nos da mucho gusto de que podamos haber captado aunque sea un poquito de esto entonces estaremos informando cuando será la próxima llamada en conferencia en donde conoce inmunotech conoce inmunocal que tengan un excelente día si ustedes tienen alguna pregunta compártanla a la persona que les invitó a esta a esta llamada en conferencia y de verdad este después no la comparten y si es una pregunta muy fuerte acerca de salud podemos filtrarla y preguntarle a nuestros amigos los doctores aunque siempre les digo inmunocal es un suplemento que lo puede compartir cualquier persona y como dijo admita solamente tener cuidado con las personas que tienen un un trasplante de órgano o que tienen problemas con los riñones y de ahí todas las personas pueden empezar a tomar inmunocal todos los días gracias que tengan un excelente día una excelente semana es lunes y empezamos con nuestro trabajo de las riñones en casa las llamadas en conferencia los lunes con el doctor Ricardo García Pelayo el miércoles mañana martes en Rockford tenemos este una presentación en inglés si hablas inglés te esperamos por allá y bueno ahí vamos a estar anunciando por ahí en los grupos donde vamos a estar para que si tienen invitados también los pueden invitar que tengan un excelente día cuídense mucho y que Dios los bendiga gracias